Hola, les habla la tía Mari y hoy les presentaré y explicaré las actividades que se enviarán en el cuaderno. Son muy sencillas y con material al alcance. Trabajaremos un mismo concepto con distintas ideas, como pintar, marcar o pegar sobre el contorno de una figura o de una imagen simple. La primera actividad que les presentaré consiste en pegar sobre el contorno del círculo legumbres. El contorno es la línea que forma la figura. Antes de comenzar invitaremos a los niños y niñas a que pasen su dedo índice por el contorno de la figura. Para luego aplicar pegamento sobre la línea e invitar a los niños y niñas a que peguen legumbres. En esta ocasión yo tengo poroto. Pueden ser lentejas o lo que ustedes tengan. Uno al lado del otro. Quedando de esta manera. La segunda actividad que les presentaré es pegar pelotitas de papel sobre el contorno de la estrella. Nuevamente invitaremos a los niños y niñas a que pasen su dedo índice por el contorno de la figura. En esta ocasión ocuparemos papel celofán, papel lustre o papel volantil. Si no tuviesen este tipo de material pueden utilizar hojas de revista. Cortarán pequeños trocitos para que los niños y niñas puedan realizar pelotitas. Aplicaremos pegamento sobre el contorno de la estrella para que los niños y niñas peguen las pelotitas de papel. Una al lado de la otra. Quedando de esta manera. Y la última actividad es pintar con témpera el contorno de la flor utilizando cotonitos o el dedo índice. Nuevamente invitaremos a los niños y niñas a que pasen el dedo índice por el contorno de la figura. Luego presentaremos distinto color de témpera donde los niños y niñas elegirán el color que quieren pintar el contorno de la flor. Luego con un cotonito o el dedo índice pintaremos el contorno de la flor. Quedando de esta manera. Estas son algunas de las actividades que les enviaremos en el cuaderno para que las realicen. Si presentan dudas, envíen un mensaje para poder orientarlos. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao!